Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Gerbar Dummies. Este vídeo va de una de las... de la última, digamos, de la sección que nos quedaba por haber visto. Hemos visto primeras líneas, hemos visto segundas líneas y aquí vamos a ver de manera muy rápida y somera, de acuerdo, lo que serían terceras líneas. La tercera línea básicamente es la mochila, de acuerdo, donde llevamos aquellos elementos que vamos a necesitar en algunos momentos de la partida pero no necesitamos un acceso inmediato a ellos, de acuerdo, o que a lo mejor vamos en equipo, como suele ser lo normal y contamos con que otro jugador nos alcance lo que tenemos en la parte de atrás de la mochila cosa que de todos modos no recomiendo porque, a ver, el jugador tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para hacerte ayuda de cámara, entonces en la medida de lo posible eso debe evitarse, de acuerdo, eso es inevitable en algún momento pero debe evitarse en la mayoría de lo posible, no, son vuestros compañeros, vienen a jugar, vienen a divertirse no vienen a haceros de ayuda de cámara, así que no planteéis vuestras equipas, esto es un consejo que doy para que todos lo vayan dando, de acuerdo, nadie puede evitar que en algún momento de la partida le den algo le echen una mano, le den algo, la gente lo hace voluntariamente, lo hace estupendamente bien pero no abuséis, solamente digo eso, no abuséis, no preparéis las equipas para que alguien os alcance todo lo que tenéis en la mochila no lo hagáis, bueno, y dicho esto, quería plantear un poco lo que serían las mochilas más normales es decir, las copias chinas de mochilas americanas, que son las más económicas es decir, yo lo que, por ejemplo, esto es una mochila MCH, unos 30 litros de capacidad no, 40 litros realmente, de capacidad, la famosa copia de la mochila de 3 días a la cual le he añadido varios bolsillos, debido a que por ejemplo aquí suelo llevar lo que es la diadema del, la diadema de los auriculares a mano, de acuerdo aquí por ejemplo suelo llevar lo que sería pues el cargador, tico, tico, etcétera, etcétera para poder pasar el crono rápidamente y no ser el último, que ya está bien, he pasado años siendo el último a pasar por el crono y por el otro lado, por ejemplo, llevo un cartucho, un portacargadores largo, de acuerdo que aquí es donde suelo llevar, por ejemplo, el gas esto se lleva cuando tú, por ejemplo, lo que sea, cruzas la calle y alguien te ve con tus pantalones militares y te ve con la maleta en la mochila, esto es lo justo para que no se vea nada que la gente se extrañe y vea y llame al 091, de acuerdo y a la vez no nos quite espacio interior, por eso hago aquí un poquito de lo que es mochilas Molly porque en un momento dado lo podéis aumentar con cosas que ya no utilicéis, que vayáis descartando y las podéis ir poniendo y dentro de mantener lo que es una mochila, mantener la modularidad este tipo de mochilas realmente, aunque se pueden llevar perfectamente encima cuando las cargáis mucho no os recomiendo que lo llevéis encima, para nada recomiendo que esta sea la típica mochila que la dejéis en base tiene mucha capacidad, si la sabéis montar algún día haré un vídeo sobre cómo organizar una mochila, sobre todo a la hora de meterle lo que más abulta y lo que más pesa, que suele ser comida y agua eso es un vídeo que tengo pendiente ya hablaré de que las lecciones se deben de sacar de las cajas o bolsas meter los elementos esenciales, personalizarlas, quitar lo que nos gusta meter lo que os gusta y meterlos en bolsas de congelar o plásticos y distribuirlos por los huecos de la mochila, que resulta muchísimo más cómodo y ocupa muchísimo menos espacio y al final van a estar los huecos obvios y con meter la mano las vais a sacar eso ya será otro vídeo y en otro momento pero quiero romper una lanza a favor de este tipo de mochilas porque las mochilas en Airsoft no van a tener la traya que suelen tener, por ejemplo suelen tener la milicia, ni mucho menos, ¿de acuerdo? con lo cual una mochila china os puede hacerle apaño durante varios años yo esta mochila me la compré como en 2011 y aquí está, aquí está el único fallo que tiene, y esto sí os lo recomiendo para las... es sustituirles las... sustituirles las cremalleras yo esta al final rompí dos hasta que al final le han puesto unas cremalleras y caca ¿de acuerdo? que estas son las que valen la pena son cremalleras además de las que utilizan las mochilas de combate y es un consejo que os tengo que dar porque estas cremalleras tienden a no romperse y son muy muy útiles esto es una buena inversión en cualquier mochila que compréis y no las trae ¿de acuerdo? esto sería también otra de las razones para tener una de estas mochilas que ya digo, esto es facilísimo de transportar, facilísimo de llevar ahora, también me interesa que sepáis que las mochilas aparte del obvio agarre de las tiras que os recomiendo que al igual que los chalecos ajustéis a la altura de vuestros hombros y a la carga que llevéis tienen dos características que cuando se llevan 40 litros como puede ser esta, ¿de acuerdo? o más ya recomiendo que os lo vayáis organizando la primera de ellas ¿de acuerdo? es la posibilidad de enganchar lo que serían las tiras al pecho ¿de acuerdo? no me lo voy a poner porque no puedo poner si me levanto o no salgo en el vídeo sería en este caso este tipo de tiras ¿por qué? porque este tipo de tiras os mantienen las cintas en su sitio no se os van a mover en ningún momento no os va a dar problemas con el peso de la carga no vais a estar todo el santo día peleando y volviéndoos a poner la tira que se os cae con el sudor con el tiempo si lleváis un porta placas debajo que esto la mantiene en su sitio es uno de los elementos que mantiene en su sitio lo que es la mochila nos la mantiene cuanto más quieta mejor normalmente cuanto más quieta va a ser va a ser siempre la mejor opción llevarla cuanto más quieta mejor entonces cuando ya estemos dispuestos a llevar una mochila de esas de 40 o más kilos otra de las recomendaciones que os hago es que las mochilas, casi todas las traen lleven este acolchado este acolchado se pasa por dos tiras que están aquí se pasan por estas dos tiras de aquí se ajustan y se atan delante como si fuera un cinturón por encima de lo que sería nuestro cinturón o ceñidor y nos ayuda también a mantener por la parte baja y protegernos los riñones con el Makuto si lo vamos a llevar durante muchos kilómetros de acuerdo, esto es algo que ya os digo traen prácticamente todas las mochilas hoy día sean deportivas, sean MOLI, etc. y esto también cuando vais a recorrer mucho tamaño mucho camino, perdón con mucho tamaño grande de mochila os recomiendo que lo ajustéis y lo preparéis también y esto sobre la mochila grande para camino o grande para llevarme las cosas ahí junto con una caja de réplicas con sus respectivas tarjetas, etc. de acuerdo, suele ser una opción muy buena sobre todo si compartís coche como es mi caso de acuerdo, siempre en este caso pues llevar lo máximo posible en lo mínimo ya os digo que algún día saldrá el vídeo de cómo organizar una mochila que yo casi nunca lo hago por vacancia la verdad es porque no suelo jugar partidas largas pero cuando me pongo os puedo asegurar que ahí dentro meto todo lo que hay en esta habitación bueno, eso es una exageración obviamente pero meto muchísimo bueno el siguiente tipo de mochila que quería comentar este modelo yo lo he sacado la tengo una review completa que es la mochila de asalto la mochila de asalto es una mochila bastante más pequeña que la mochila de 3 días de acuerdo es una mochila ideal para unas 12 horas como mucho para una 24 horas una nocturna de acuerdo y esto es una mochila que tiene las siguientes particularidades aparte de por ejemplo las mismas características de sujeción este no las lleva este no le pillé las de abajo porque tampoco hacía falta la verdad esta es una mochila de 30 litros que no va normalmente cargada a tope y no va a necesitar tampoco un acolchado tan grande como para poder llevarlo si lleva sin embargo aunque lo lleva recogido ahora mismo lo que es el poder llevarla aquí que no se muevan las tiras tengo más que probada la configuración de esta mochila junto con un porta equipos y la verdad es una idea fantástica para redistribuir carga y esto lleva los esenciales que podamos llevar de acuerdo esto ya lo digo es ideal para porta equipos uno llevar mucho peso porta equipos llevar un casco aquí para combinar por ejemplo o iluminación o visión nocturna de noche junto con un chambero de día de acuerdo que esto se sujeta con pulpos tiene además una ventaja con respecto a la otra que es que tiene bolsillos laterales bastante grandes y adaptables de acuerdo que me permiten hacer así y coger algo que a lo mejor no necesite de manera inmediata pero si quiera tener a mano sin necesidad de que nadie me ayude el respecto a que nadie os ayude ya no solamente el hecho normalmente en una partida de Airsoft no se va a jugar solo hay algunas que si pero no se va a jugar solo pero si que es verdad que eso os puede hacer de noche y no todo el mundo ni mucho menos tiene visión nocturna para coger y poder tantear y ver directamente y ver donde lleváis las cosas con lo cual tener a lo mejor una mochila que esta por ejemplo es ideal para la noche tener una mochila que yo pueda coger así tantear un poco abrir una cremallera sacar algo cerrar cremallera sin mirar y con una mano de acuerdo pues puede ser algo muy recomendable esta es una camelback lynchpin vale esta es una descendiente de la HAU de la antigua camelback HAU y esta bueno esto es un modelo caro de la maximum gear pero hay copias hay copias hay mochilas tipo jote de emerson y de tmc etc que siguen el mismo principio que esta son mochilas de asalto fantásticas y para llevar con tiras llevar con tiras llevar hidratación y llevar por ejemplo un chubasquero llevar algo de abrigo llevar una muda llevar algo de raciones llevar algo más de acuerdo a 32 litros bien distribuidos os pueden servir estupendamente ya digo que esta y sus copias y sus alternativas de acuerdo esto tengo yo una review entera hecha entera de lo que es esta en el blog os lo recomiendo que la leáis a ver si le pongo un enlace en la descripción y esta sería digamos la siguiente opción todavía tiras pero algo mucho más llevable y mucho y mucho más ligera y cómoda a la hora de llevar el siguiente paso de acuerdo sería ya una opción que yo creo que prácticamente todos los que os dedicáis al tema occidental habéis tenido en algún momento que son las típicas mochilas adaptadas al portaplacas esta particularmente es la map de Eagle Industries de las cuales hay copias de todos los precios y todas las marcas esta yo la he visto de Pant de Fly de Condor la he visto también de MFH la he visto de TMC de esta hay copias posiblemente sea una de las mochilas más copiadas que he visto o sea básicamente entonces conseguir esto por 20-25 euros no es difícil de acuerdo al menos de segunda mano no es difícil pero es bueno y esto básicamente os hace un apaño enorme porque esto puede llevar hidratación aquí de acuerdo está preparada para llevar tu hidratación y tener además una base también un segundo bolsillo para llevar las cosas detrás que más falta que más alta nos hagan y aparte las tiras que nos permiten ajustar por ejemplo si vamos a llevar algo de más carga o no puede más cerrar poder ajustarla con cinchas o colgar directamente cosas de las colgar directamente cinchas o sea cosas de las cinchas cosas que también se pueden hacer y esto es completa y absoluta como ya digo completa y absolutamente ajustable de acuerdo de esto ya lo conocéis de sobra y es una opción antigua pero todavía válida para llevar algo pegado al portaplacas ¿cuál es la ventaja de llevar algo pegado al portaplacas? pues básicamente que es tan cómoda que casi no no que casi nos podemos olvidar de él ¿de acuerdo? de ella que la llevamos detrás y que no nos la vamos a dejar en ninguna parte ni de noche ni con las prisas ni tal va a ir con nosotros la desventaja la dependencia absoluta de que alguien te saque las cosas y te las lleve o andar quitándote y poniéndote el portaplacas con la desventaja que eso trae ¿de acuerdo? eso a medir ya de cada uno el concepto es antiguo se lleva utilizando bastantes años pero mira todavía se sigue utilizando por algo será entonces pues claro dentro de lo que es como pegas la dependencia a otra persona o de quitarte el portaplacas como ventajas poder olvidarte de ella bien y por último quería mencionar lo que para mí ahora mismo es y ahora explicaré por qué aunque mencione a sus competidoras lo máximo en lo que sería mochilas preparadas o sea mochilas de este tipo o sea para llevar en el portaplacas esto es la copia de TMC de una flap pack de Haley y utilizo la copia para el trabajo y la original la tengo ahí en un porta equipos que ya he mostrado varias veces ¿esto qué es? pues esto es básicamente una mezcla del concepto de más reducido completa y absolutamente adaptado a tamaño placa de bueno de que el mencionado anteriormente ¿de acuerdo? o el por ejemplo desarrollado por Cry en los paneles que ahora pasaré a mencionar aunque no tengo ninguna mano y es básicamente el concepto ¿por qué es interesante? es interesante por el que tiene tres tipos de enganche en primer lugar tiene un enganche molly ¿de acuerdo? como podéis ver ahí tiene el clásico un enganche molly exactamente igual que pueda tener la exactamente igual que pueda tener la map ahora tiene también un enganche que yo llevo con una sola tira y que puede llevar dos tiras tranquilamente como podéis ver aquí ¿de acuerdo? yo le he quitado una tira y lo llevo y lo llevo sobre un lado porque ya os digo que está de uso para el trabajo entonces esto lo podéis llevar como una mochila normal y corriente es la segunda ventaja o sea tiene la opción de tiras y la opción de molly no tiene opción de cremalleras que ahora pasaremos a hablar y la tercera ventaja que tiene es la que es desde así desde llevarla total y absolutamente plana no voy a cerrar las cremalleras porque tengo cosas dentro llevarla total y absolutamente plana a llevarla ampliada a tope con lo cual multiplicamos multiplicamos su capacidad de carga manteniendo lo que es el mismo pequeño tamaño esto para mí a día de hoy es lo más apañado que hay en mochilas para el play carrier o para llevar solo esto es lo más apañado que hay sobre todo para partidas de pocas horas o partidas de eso de hasta una nocturna partidas de 12 horas etcétera etcétera esto es lo más apañado que hay y sobre todo teniendo en cuenta que existen copias de TMC por poco dinero la opción calidad-precio es muy 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 buena sobre todo por la versatilidad que trae lo que sería el modelo ahora aunque ya no tengo ninguna porque todas mis copias de todas mis copias de de chalecos ese tipo chalecos caray las he vendido también quiero mencionar las cremalleras las cremalleras están bien siempre y cuando lleven un sistema de backup como por ejemplo lleven un sistema molly además del de las cremalleras ¿por qué no me gustan los sistemas de cremalleras? los he probado ¿por qué no me gustan? pues no me gustan porque si se te parte la cremallera te has jodido te has jodido porque así como una tira molly se puede hasta anudar o sea a mí se me rompe una tira molly yo cojo la bajo cojo el enganche le hago un nudo le hago un nudo y termino la partida a mí se me rompe la cremallera y ese bolsillo lo he perdido esa mochila la he perdido o sea se me rompe una cremallera de sujeción que no tenga una opción molly y he perdido esa capacidad de carga directamente hombres durante esa partida o sea para mí eso es un grandísimo no a la hora de utilizarlo yo soy muy rompetón y utilizo cosas que tenga varios enganches la posibilidad de engancharle de varias maneras ¿de acuerdo? entonces las cremalleras están bien como opción de yo voy a llevar una cosa por la mañana otra cosa por la noche la cambio directamente a la cremallera me olvido vale pero un molly tampoco se tarda mucho una vez que uno ya tiene práctica con el molly tampoco se tarda mucho se tarda un par de minutos y demás lo puedes hacer en base lo puedes hacer tranquilamente tampoco es una cosa que no surja tanto no somos operadores somos jugadores de eso vale entonces una de las cosas que tiene es esa ¿de acuerdo? la cosa de modularidad y además la posibilidad de hacer un apaño yo he visto bolsillos los bolsillos están hechos para cremalleras también creo suelen tener es verdad la opción molly pero no me gusta porque normalmente no son de botón al final a mí lo de meterla por el lado hay sistemas que sí hay sistemas que sí están más logrados que enganchan bien pero normalmente los de las copias no están bien ya no vienen con botón porque ya no vienen pensadas para que tú hagas eso vienen pensadas para que tú cojas tú chaleco, copia de Cry o Cry mismamente y le pongas directamente la cremallera y lo sujetas con cremallera y lo bajas con cremallera vale la solución molly está pero no es para mi gusto no es del todo satisfactoria no he probado los paneles Cry Cry he probado paneles TMC y no me he convencido ninguno prefiero la opción prefiero la opción molly mil veces pero eso soy yo soy el viejo Dumi también vale soy yo en fin en ese sentido ahí están todas las opciones que yo tengo de mochila ¿de acuerdo? son las opciones que yo doy de Makuto y dentro de lo que cabe si queréis proponer más proponerlas más pero para mucha carga para poca carga para Plate Carrier para fuera de Plate Carrier para llevar con porta equipos para llevar el equipo una parte del camino para llevar equipo todo el camino ¿de acuerdo? eso es lo que tenéis que pensar a la hora de vosotros llevar una mochila y de cuánto vas a usar lo que lleváis ahí y de si queréis depender de alguien o si no queréis depender de alguien eso es el resumen del vídeo y con esto que ha sido un poco rápido lo sé pero ando corto de tiempo ya lo he hecho básicamente para no enrollarme así que con esto ya os digo adiós a todos hasta la próxima muchas gracias y buenas tardes